Un hombre falleció luego de recibir un disparo en la cabeza, en hecho ocurrido la madrugada del domingo en el municipio de Moca, provincia de Espaillat. Se trata de Reinaldo Antonio Cepeda, de 41 años de edad, que recibió varios impactos de bala en la calle Cayetano Germosén. Según versión de los familiares, los antisociales no lograron despojarlo de sus pertenencias. Agregaron, este tenía varios días que había llegado de Estados Unidos. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen, en tanto que la Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes.